Vale, ahora para la ensalada rusa cortamos la patata en trocitos, no muy pequeños, pero no muy grandes, algo medio. Uy, nunca he ido al Five Cups, algún día en mi vida quiero ir a probarlo, pero nunca he ido. Wow. Ya, es que hay demasiado calor hoy Demasiado Hola José, bienvenido Os podéis creer que cuando estuve yendo a lo de la multa para decir que ya la había pagado y no sé cuánto Pues cuando estuve ahí tenía que rellenar un papelito y poner la dirección, el email y todo eso Y estaba mi padre al lado Y claro, me estaba poniendo nervioso porque mi padre estaba diciendo unas cosas Luego la otra estaba así como esperando, como diciendo a ver cuando termináis Bueno Entonces con los nervios En vez de poner mi email bien me faltaron dos números Que no pasa nada creo porque luego me dijeron que me iban a enviar una carta por postal Pero es que de verdad, una vez fui muy grande Me puse mi correo mal Pero estoy muy rápido por esas cosas Sí, pero porque estaba también con mi padre Si hubiese estado sola, quizás no me hubiese interesado tanto A ver, que no me estresé mucho, mucho Pero no pensé mucho, entonces por eso me pasó eso Hola Arjo ¿A qué hora comerás más o menos? Davo 105 dice A mí me gusta el Five Guys, las papas Y la hamburger y el milkshake, no dudes en ir Vale, pues iré y lo probaré Algún día ¿A qué hora comeré? Pues sobre las 6 y media, 7 probaré Y comer, lo que es cenar, hoy voy a cenar tarde Vale, me falta una Definitivamente voy a tener que hacer otra mayonesa, eh La he hecho en enero, ya hace mucho Por aparcar en mercadillos Y yo la había pagado Y no No me habían cogido bien el pago En la base de datos, entonces aparecía como que Todavía no la había pagado Davo 105 Chirn X20 Si quiere yo te invito, pero tú pagas Capa a capa Es como la canción de cumpleaños feliz, ¿no? Que dice cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Yo te invito al cine Y tú pagas por mí Como esa canción No, a ver, morosa no Bueno En los papeles sí Pero yo realmente lo había pagado Entonces yo tenía mi justificante Y fui con mi justificante Y ya me dijeron, vale, pues Es cierto, has pagado Vamos a escribir una... una... un escrito, ¿sabes? Especialmente